No, vamos para acá mejor Buena Tiro Oh mi compa muy bien ¿Quién es esto? Buena Buena Como agua ching Buena Esa es Destruy the target within the time limit Vale el lobo Está tirando aquí Está remamado Vamos a ver Vamos a ver Creo que ya la tenemos ahí capaz Vamos Vaya usted primero Vamos a ver Vamos a ver Espera Cabe a balazo y no moría No puede No puede Morí yo y ya morimos Vamos a ver Ahí está puso la bomba Puso la bomba vamos Ya morí yo y ya vamos a perder Ahí puso la bomba Si explota la bomba ganamos Uhhh Queda 20 segundos Ahí está Ahí está ganando No vamos a ver 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 Seguro van a ir para acá los que me mataron Esa bomba La bomba la bomba a un rolo Dota Ya me mata Esa me mata Esa me mata Esa me mata Ese . Uhhh Uhhh una bomba fuerte el hija mal pedo me metí ahí que murieron todos, buena buena, quedote solo parece que quedote solo, buena, ganamos gracias a este alto crack no sé cuánto quedan, queda uno contra uno parece si, uno contra uno queda, a ver si ganamos ahí está, puso la bomba y todo, mira C4 está activado en zona B creo que ganamos guarda, cubrite la espalda al costado también ¡BOOM! le puso Si, le puse Es un pro, dice Eres un pro, le puse Uy, porque siempre vengo para acá y muero, boludo ¿Ves? ¿Ves? No, jodeme que me hayan matado, boludo Si me pueden matar con 3 acá, mira Vamos, loco, yo también quiero participar Yo también quiero matar ¿Vamos, mis compas? No, los perdí, boludo ¿Esta arma? No, no soy una mierda, boludo Dame la mierda C4 está activado en zona B Allá pusieron una bomba Buena Cambio de territorio Ah, no dieron vuelta No pusieron del otro lado Ahora Defendí el punto estratégico de los enemigos ¿Dónde está? No, qué hijo de puta Mirá Con un francotirador No, qué hijo de puta No, no hay No, no, no hay No, no hay No hay quedan dos dos contra dos dos contra dos quedan a ver ah no, estos son mas uno, dos, tres, cuatro quedan dos, cuatro contra dos quedamos dos no mas ahi esta, quedan tres no, vio la vuelta, vio la vuelta estoy diciendo que dio la vuelta este es mas boludo este es mas nada no ah no ah no ah no esas armas que me dan a mi también no, las armas que me dan no la mierda cambio la arma dale dale no, mira lo enfoco con la mira no pasa nada no, mira esa armita no no, una bomba tiene francotirador no, una bomba no, no, te van a matar no, no, te van a matar no, no, te van a matar no, te van a matar no, te van a matar es una bomba no, está aquí en fin de semana nada, queda uno, están haciendo cagado esa linterna no lo van a ver de lejos con esa linterna 30 segundos left quedan dos, dos contra uno vamos a ponerle tu puedes no yo voy por otro lado ah, levanto por ahí encima a ver si hay una ciudad voy a ponerle a fuego te asomo un poco y ya quedan no tomo, tomo la puta, la vamos a hacer cagabre no estaban todos ahí, boludo otra vez dos, dos contra dos un minuto left a ver queda uno puta, vamos puta puta no 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 no